Soledades Soledades que duelen a mi generación Los discursos olvidados a orillas del sol Fulga que vive en vos Es legado de una lucha que no tendrá fin Remontar las zonas muertas que se van de aquí La libertad en mí Volverá la libertad a mí Me voy Replicando en tu decepción Deje el sur morir en el ego al sol Mientras siguen quemando Sigue quemando palabras Deje el sur morir en el ego al sol Deje el sur morir en el ego al sol No me aguanto más de los llantos De la misera y voy Caminando por los sitios Sin más de carbón y basura que el fuego dejó Paso ya que el fuego dejó Deje el sur morir en el ego al sol Me voy Deje el sur morir en el ego al sol No entiendo lo que dicen hoy Porque siguen quemando Porque siguen quemando Deje el sur morir en el ego al sol No entiendo lo que dicen hoy Deje el sur morir en el ego al sol Deje el sur morir en el ego al sol No entiendo lo que dicen hoy Deje el sur morir en el ego al sol Muchísimas gracias